Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Necroforfan El puto amo Creo que ya es muy tarde para meter balance Si nerfean algo lo van a nerfear la season que viene Pero esto no tiene ningún puto sentido Lo que le hacemos a Overlily No es justo Hay builds muy fuertes en el juego Pero lo que le hacemos a Overlily no tiene sentido A que nivel de foso equivale Pues diría que un 100 o un 99 Porque los bichos son nivel 200 Lo que pasa es que claro Tienes que entender que los bosses tienen Doble Los bosses tienen Doble Tienen otras habilidades y demás Por nivel y tal Tampoco escalan igual Por nivel y tal Si que sería Aproximadamente un foso 100 Igual No me iba tan mal ir con el escudo O sea con el muro de fuego En lugar de la bola de fuego Porque la bola de fuego me mola Pero el escudo de fuego Me es más cómodo Incluso el La descarga de fuego Como encantamiento Bueno vamos Vamos a ver que tal Me nota un poco lento Aquí es donde El cambio del peto se nota Porque puedes hacer un pulleo Y llevarte toda la pull contigo Y Barça arrastrando los bichos Va recreando la pull Continuamente ¿Qué playlist usas? NCS No copyright sound Es un canal de YouTube Me metí Me descargué las canciones Que me gustaron Y eso es Os lo voy a Me lo dijeron ayer Me parece buena idea Os lo voy a subir entera A A Excel Por si a alguien le gusta La que está usando ahora mismo Por ejemplo Es Cartoon Next Time De Omen De todas formas Si quieres ahora te Te pongo el reproductor en pantalla Y le echas una captura Por si hay alguna que te guste Las tienes todas Para ir buscándolas Porque Igual Pille como 800 o 900 Canciones de NCS Y cribé hasta dejar No sé cuántas tiene ahora 60 o algo así Mi lista Que son las que Podía escuchar durante horas Y no cansarme Y luego que eran NCS Que a los creadores de continuo Nos da muchos problemas eso Oh la he liado Me he librado de milagros Porque he hecho mal el timing Ahí la he liado yo Podría empezar a pulear enemigos Dejar de pelearme Que lo primero que me cruce Y empezar a pulear enemigos Sería lo suyo En realidad En plan Agreo por aquí Me voy Y dejo que este bicho Me persiga Y me vengo por aquí Y lo junto con otro Y de esa manera Tengo doble elite Por aquí ¿Veis que está el elite subiendo? Es un asukubo Está dando por huir A un asukubo Me piro Y le dejo que me persiga Voy a dejarla que me persiga Si quería algo que se venga Está ahí atrás Mira la imbécil se ha vuelto a quedar congelada aquí atrás Vaya tela con la subú Te quiere morir Por favor Que ya van 3 veces que te perdono la vida Que me está saliendo a perder un montón de tiempo ¿Qué eres? ¿Canalitador o qué eres? ¿Critiquines? Me gusta como suena ¿Por qué no me baja la vida? ¿Cuál es el secreto? La única habilidad que tengo en cooldown Es el escudo de llamas Que dice que mientras lo tenga echado Soy invulnerable Soy mortal Tengo tantísima reducción de CD Que lo puedo llevar permanentemente Entonces no me puedo morir Soy mortal Así de simple El escudo de llamas me dura 5 segundos Mientras antes de esos 5 segundos Lo vuelva a tener disponible Soy mortal Por una parte llevo mucha reducción de CD Y por otra parte llevo un rasgo Que cada 5 autoataques Me baja el CD Otros 2 o 3 segunditos Y tengo mucha velocidad de ataque Entonces hago muchos ataques Porque hace muy poquito tiempo Bueno que me sacas al boss O os quema A ver A ver toma potas No quiero tomar potis Quiero tener la vida baja Quiero tener la vida baja Porque si tengo por debajo del 55% de vida Me emito una onda de frío Que me hace congelar a los enemigos Y tener más daño y tal A mi interesa no tomarme una poción ¿Quieres que descanses a la mina? Si, si llevara el tibor tendría el buffo infinito del tibor Pero no lo llevo No lo llevo porque para poder llevar el buffo infinito Necesito tener más duración del escudo Aparte de lo demás Y el pantalón me da duración del escudo Y además me da un montón de Gano mucho más daño por no llevar los tibor Porque el pantalón me da 8 rangos de la descarga De la habilidad Y luego a nivel de gameplay Tenéis un captador de teclado Podéis ver lo que estoy haciendo Estoy literalmente pulsando La barra espaciadora cada 8 segundos En plan Barra espaciadora, ya está Ahora me quedo de FK Barra espaciadora Me quedo de FK Barra espaciadora Me quedo de FK Barra espaciadora 1 Me quedo de FK Barra espaciadora Me quedo de FK Este es el gameplay No tengo que hacer más ¿Puedo dedicarme a hacer esto? Y spamear la barra espaciadora No me aporta nada O sea, los tics de daño en frío Son muy bajitos Y luego como llevo Todos los autogasteres en funcionamiento Pues Me puedo quedar quieto ¿La velocidad de ataque afecta A los proyectiles de la ida? ¿Sí? Creo que sí No estoy seguro Se supone que han hecho Que ahora hereden Todas nuestras características Entiendo que sí Pues ya estaría Esto es una 112 en 7 minutos O en 8 minutos 102 en 8 minutos Con el equipo al 8 Not bad, eh Nada, nada mal No estoy seguro Gracias por ver el video.